El Departamento de Seguridad Interna llevó a cabo una redada de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Sí, los resultados del operativo fueron anunciados esta tarde, así que vamos a pasar directamente con Nara Rosa a Plantation. Ella está allí con más información. El Departamento de Seguridad Interna hizo el anuncio esta tarde aquí en sus oficinas del sur de la Florida. Eso conjuntamente con su sede en Washington. Más de 2.000 personas fueron arrestadas, muchas de ellas de nuestro estado. El que ven en pantalla es un peligroso narcotraficante indocumentado que había sido fichado por las autoridades por sus actividades delictivas aquí en el sur de la Florida. Y fue arrestado por agentes especiales del Departamento de Seguridad Interna en un operativo nacional que culminó el jueves pasado. Esto no fue una redada discriminatoria, esto fue una acción policial específicamente buscando a las personas que tenían antecedentes criminales. Cada de estos individuos que fueron arrestados aquí y a través del país tienen antecedentes violentos, antecedentes de narcotráfico, antecedentes de armas. Eran personas que eran un peligro a la comunidad. Un total de 2.059 indocumentados de 92 países como Jamaica, Polonia, Finlandia y México fueron apresados. 58 de ellos pertenecían a pandillas y 89 eran convictos de delitos sexuales. 117 de los arrestados operaban en el sur de la Florida. El Departamento de Seguridad Nacional inició redadas similares en mayo del 2011, eliminando de las calles a más de 13.000 delincuentes, según el gobierno federal. Es imposible arrestar a todo el mundo que uno tiene una lista, pero obviamente el hecho de que tenemos 2.059 personas al nivel nacional arrestadas, que serán una amenaza a la comunidad, obviamente es un operativo que tuvo mucho éxito. Nos tomó meses lograr localizar a todas estas personas, pero estamos satisfechos con el operativo que limpió las calles, dijo Mark Moore, director de la Oficina de Seguridad Interna en el sur de la Florida. Hay que entender que muchas de estas personas con antecedentes delictivos tenían ya orden de deportación. Obviamente ese proceso será ahora agilizado. Desde Aplantation, soy Nara Rosa, ahora regreso con ustedes al estudio.